Hoy es el primer día de ensayo. De ensaladera de Hope. Para el videocrype vamos a ensayar. La Coria estamos aquí con Cultura, que va a ser la criadora de esa coria. ¿Qué piensas de esta coria? Va a ser genial. Va a ser totalmente diferente, diferente vibe, diferente look, diferente energía. Esto es lo oposito de Creepers. Sí, un poco más oscuro. Crack, crack, boom, crack, boom. Oh, yes, 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 yes. A suerte. A suerte. A suerte. Y así vamos. Sentida. Mocionada. Pero tu sabes que vulgar. Esa quedando bien brutal. Y nos da mucho dos pies. Cross the front and bring that heel forward because that's where your weight transfer is going to happen, right? You don't want to think like a flat foot. You want to think like you're walking through your foot. Does that make sense? So that when you're stepping in, it helps your presence more because you're presenting yourself forward. I don't want to think like a flat foot. I want to think like a flat foot. I don't want to think like a flat foot. How do you feel? I feel a little lost. Yes. But still? It's been 5 days. 5 days. Yes, for me it's hard to remember. I feel like I'm stressed and I'm stressed and it's all in my head. I don't flow at this moment. In fact, I think that's a lot more stress. But we're going to do the same thing. We're going to practice. We're going to do the same thing. And then practice. So when you're in the video, it's natural to be in the movements. In the gym. We're going to do the same thing with galejo. With galejo. Because we're the stylists of the music video. But the stores are not helping us. Because they haven't arrived. And today is Friday. And it's two days. And if they haven't arrived. And if they haven't arrived. I'm sorry. In case of emergency, we have to go to a shopping hunt. But we're manifesting that everything will arrive. And we're here. In the gym. The heels. The heels. The heels. As you can see. You know Beyonce runs in this with heels. Wait, wait. What? Beyonce. What? Beyonce. And Alondra. I'm so crazy right now. Literally, I can't. Congrativamente. I can't. I can't. I can't. Baby. Don't know, my love. That's dark. Mira la otra rodilla ¿Qué dice Kultura? Y eso es lo más importante para mí, así que ustedes son geniales Entonces, vamos a practicar ¿Qué hicimos hoy? Nos fuimos al mall y obtuvimos los outfits de last minute para Cadejo Sí, porque no llegaron Porque no llegaron el outfit de Wendy, pero encontramos uno muy cool Y ahorita estamos haciendo como un desfile de qué es lo que vamos a tener para mañana Yo creo que deberíamos crear nombres para los outfits de Wendy Yo me llamo Wanda ¿Wanda? La abogada Y ella te dice, es de las que sale así en el coso ese bien grande cuando está guiando ¿Tuviste un accidente? Mi nombre es Kimberly Kimberly Zuluaga ¿Por qué Zuluaga? No sé Ok ¿Y tú? Elizabeth Elizabeth Patricia Patricia Elizabeth Patricia Elizabeth Patricia Elizabeth Patricia Elizabeth Ella se llama Fernanda 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 Rodríguez ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿En tu personaje? ¿Qué voy a hacer? ¿Métate en el personaje? ¿Al salón? Voy a ir al salón porque... no sé... ¿Qué tú harías? Patricia, ¿qué vas a hacer Patricia? No eso ya porque voy al museo de Papá Mío en París Ok ¿Esto es de Kimberly? Un corte del pelo Ok Perfecto Ok Ok, lo hemos logrado, completar los outfits para el videoclip que va a ser mañana. Wow, último minuto, nosotros estábamos diciendo que para Freehugs que no va a pasar lo mismo para el segundo video, que se iba a hacer las cosas último minuto, pero ¿sabes qué pasó? Otra vez, y le metimos con todo, todo el sazón, patado la ropa. ¿Estamos listos para? ¿Estamos listos para el gadejo? Sin gadejo, vamos a estar para filmar el gadejo. ¿Ustedes pueden creer que vamos a hacer otro video? No. Y tenemos que dormirnos a las 7 de la noche. Yo creo que no dormimos para grabar gadejo con gadejo, para que el mensaje del gadejo esté en el video. No, no, gracias. Big brain. Gracias. See you tomorrow. See you at 5.30 in the morning. Bye. Adiós. 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 X Gracias por ver el video.